Esta canción va dejada para mi papá y le gustan mucho. Ánimo, canta. Me espero, no voy a marcharme, no voy a llevarme, sin antes decir que lloro. Me sufro olvidarte, tan cerca a mis manos, sin poder decir que llente. Porque mi amor merece, porque lloro de ponerte, tu más grande, mi alma en tu alta. Ay, pero llente, solo basta una sonrisa. Para ser entre regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros. Yo no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no vas. Dime que sí. Solo basta una sonrisa. Para ser entre regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Para ser entre regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros. Yo no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no vas. Yo no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no vas. Yo no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, lo encuentro, ya no vas. ¡Gracias!